Tiene la palabra el diputado Emiliano Giacobitti. Gracias, señor Presidente. La pandemia en la Argentina ya lleva 135 días que viene poniendo en jaque a nuestra economía. Que viene poniendo, por supuesto, en jaque a la salud, pero que también nosotros sabemos que hasta que no logremos hacer y poner al alcance de todos una vacuna, no vamos a volver a poder vivir como vivíamos antes de esta pandemia. Yo soy de los que creen que esto va a venir para largo, que hasta que no podamos encontrar una solución a este virus, no vamos a poder volver a funcionar socialmente como funcionábamos. Entonces, creo que tenemos que hacer lo necesario por ir generando las herramientas que necesite la sociedad para convivir con esto. Como decía antes, después de 135 días, las pequeñas y medianas y ya también las grandes empresas necesitan un salvataje de nuestra parte. ¿Un salvataje que implique qué? Por supuesto, como decía la diputada Graciela Ocaña, que implique la continuidad de la empresa, que implique que esa empresa no tenga que despedir trabajadores, que esa empresa siga pudiendo funcionar y haga lo posible y encuentre por parte de esta Cámara de Diputados una ayuda en un momento que tanto lo necesita. Nosotros vemos como la actividad económica bajó y ya se escuchan números que pueden llegar hasta el 15% del PBI en este año. El desempleo al 16%. Pero por supuesto que cuando a todos se nos vino a la idea a la cabeza de la moratoria, lo primero que pensamos fue bueno, ¿cómo hacemos para premiar a los que cumplieron? Por eso me parece que el trabajo del diputado Hugo Rodríguez fue fundamental y en eso también quiero agradecer al presidente de la Comisión, a Carlos Geller, que aceptaron la modificación, no tal cual la habíamos planteado, pero que hoy los que cumplen saben que no fueron los tontos de la historia. Porque también en la Argentina necesitamos generar una cultura de cumplimiento tributario. Pero lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que si desde esta Cámara nos sesionamos pensando que tenemos que darle las herramientas a la economía para poder seguir en marcha, vamos a tener un grave problema. Y por supuesto ese grave problema los van a tener y lo van a sufrir siempre los mismos, los que menos tienen. Porque algunos pueden no gustarle, pero son esas pymes, son esas medianas, incluso también las grandes empresas las que nos generan los recursos necesarios para poder ayudar del Estado a los que menos tienen. Si no, ¿cómo vamos a hacer? Si nosotros no logramos que la economía real siga funcionando, ¿cómo vamos a hacer para sostener el empleo? ¿Cómo vamos a hacer para sostener la ayuda que vamos a seguir dando a lo largo del año hasta que logremos estabilizar la situación sanitaria? Que por supuesto es la prioridad, pero a medida que pasa el tiempo lo otro va teniendo cada vez más importancia. Por eso creo que es fundamental que nosotros saquemos hoy una ley que las empresas que pueden continuar les permita continuar y que seamos nosotros los que le demos las herramientas para que puedan seguir sosteniendo el empleo y la productividad en la Argentina y que sobre todo le demos previsibilidad. Porque lo que necesita esta Cámara es poder ofrecerle al motor del empleo, al motor de la riqueza de la Argentina como lo hicimos juntos en la Ley de Economía y de Conocimiento previsibilidad para tener señales de que la Argentina va a ser un país viable, va a ser un país en el que conviene apostar, va a ser un país en el cual todos juntos entendemos que tenemos una necesidad superior, que está mucho más allá de la grieta, que está mucho más allá de nuestra diferencia. Diputado, va a estar redondeando. Que es que la Argentina no siga creciendo el flagelo de la pobreza y para eso nosotros necesitamos generar empleo genuino, es la única manera que vamos a poder solucionarnos y por eso nos debemos como Cámara poner a disposición esta herramienta. Muchas gracias. Gracias, diputado Giacobiti.